¿Qué es el Dr Willington? Dr Willington, ¿cómo está? Está peligroso el terreno, pero es un clima sabroso para jugar Sigue en 18 puntos Está frío y sin ser lejos Uy Miguel, ante las cámaras salió con el descanso ¿Quién quiere pensar hoy con un golpe? Sale Ale, Chino, Pitbull, Zanahoria, Carly y la deuda ¡Listo! Esa es la novena, gracias profe ¡Qué inicia el partido! Cuidado ahí en el medio, ahí que el Pitbull El Pitbull te cae como una torta ahí Bien, juega Se viene el Pitbull, cuidado Cuidado que tiene unos patines En cambio, es que ahí tienen que jugar los que tengan taches Y el que no tenga taches ¡Para abuera caballero! ¡Mariore! ¡Si hay patines! ¡Vamos los ojos! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Adiós, chino! ¡Adiós, chino! ¡Adiós, chino! ¡Para abuera caballero! ¡Ju snipicato, chino! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Si hay patines! ¡Vamos los ojos! ¡Adiós, chino! ¡Ah! ¡Por favor, no! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! Durán, la va a mandar al área, larganos, ahí pijotea Henry, la pierde y se acaba. Rian Guerrero, psicólogo. Rian Guerrero, psicólogo. Y asociados. No te confundes Titi, ¿qué tal? Bueno. Viva, viva. Viva. Eso no es de fuerte, no jodas. Tenemos que dar. Esto no es de fuerte, no joda. T La deus que espera también, Carmelo Urahan, buena la atajada ahí. Ya viste el insulto. Ya viste el insulto. Ya viste el insulto. Gana el equipo Gana MP Pierde la punta El equipo de Roca Farm Están listos Gracias Gracias Gracias